Muy bien, ahora les hablaré de resistencia eléctrica. La posición que encuentra una corriente a su paso con un circuito léctrico. Pero este, al igual que el vídeo anterior, tiene que ser cerrado. Por un circuito léctrico, cerrado. Muy bien, atenuando o frenando en un reflejo. Descirculación de las cargas eléctricas. O en este caso, los electrones. Muy bien, para que este concepto quede un poco más claro, al igual que el vídeo anterior, les voy a dar unos ejemplos. Esta va a ser la figura A y esta va a ser la figura B. En la figura A, vamos a encontrar electrones fluyendo libremente. Entonces, aquí hay electrones. Unas pistas. En la figura B. que ofrece baja resistencia esto es clave para poder entender este ejemplo baja resistencia y en este otro ejemplo va a haber electrones yendo cada quien por donde quiera va a haber mucho choque no va a ser fluido el movimiento que tiene entonces aquí vamos a encontrar electrones fluyendo por un mal conductor a diferencia que el primero que ofrece una resistencia muy alta mientras pasan los electrones ahora en este caso como lo dije que los electrones van a checar al no poder circular libremente como lo vemos en el ejemplo 1 y a consecuencia de este movimiento tan desordenado por así llamarlo este va a generar calor lo que va a hacer que este conductor se caliente o sea genere calor muy bien para explicar un poquitito mejor esto voy a guardarlo aquí lo azul ahora de este ejemplo nosotros podemos deducir dos cosas la primera entre menos sea esa resistencia mayor será el orden existencia le voy a llamar micromundo de los electrones existencia tiene micromundo de los electrones pero contrario a esto entre mayor sea la resistencia comienzan a chocar unos electrones con otros ok y como lo mencioné van a liberar energía en forma de calor muy bien y con esta explicación voy a terminar el video de resistencia eléctrica espero les haya servido de algo espero hayan entendido y muchas gracias por la atención hasta luego gracias 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 Gracias.